Mañana será otro día bástale a cada día su propio mal verdad y como digo yo siempre ya cuando llega ese momento digo yo y este muñeco se mete en su estuche para amanecer con nueva misericordia el día siguiente que tal si le damos un vistazo al futuro les he leído este salmo varias veces quiero que me aguanten por favor porque es bueno repasarlo y es solo para poderme introducir a lo que viene El salmo 23 es un salmo progresivo si cumples con la primera línea se cumplirá la segunda se cumplirá la tercera y así sucesivamente hasta terminarlo dice la escritura Jehová es mi pastor a ver todos eso es nada me faltará el que cree que Dios es su pastor cree que no le falta nada Entonces sigue el siguiente verso en lugares de delicados pastos me hará descansar no descansa el que no confía que Dios provee descansa el que sabe que Dios provee eso se aplica al día domingo cuando descansamos y buscamos al Señor Eso se aplica en la tarde cuando termina la faena del día y podemos descansar eso se aplica a tiempos de angustia persecución y estrechez descansar en el Señor que nada nos faltará y entonces descansamos Luego junto a aguas de reposo me pastoreará el pastorea al que descansa porque confía que no le falta nada confortará mi alma el conforta el alma de aquel a quien puede pastorear porque toma tiempo de descansar debido a que cree que nada le faltará Después dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre es mucho más fácil oír las instrucciones de cómo ser guiado por Dios cuando estamos siendo confortados porque somos pastoreados porque estamos descansando porque confiamos que no nos falta nada Aunque dice me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo De nuevo es progresivo cuando ya somos pastoreados porque descansamos porque confiamos en los guía por sendas de justicia y si atravesamos un valle de sombra de muerte no temeremos mal alguno porque él está con nosotros Tu vara y tu callado nos infundirán aliento aderezas mesa delante mí en presencia de mis angustiadores unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días progresivo todo en futuro lo que David hacía era echarle un vistazo al futuro Ojo basado en la fe y confianza que le tenía a Dios tú puedes imaginar un futuro de acuerdo a la confianza que en Dios tienes No me va a faltar la escritura no dice Jehová es mi pastor nada me faltará mientras tenga trabajo me den aumento el salario alcance Entonces en qué quedamos Nada nos faltará porque él es nuestro pastor punto En el verso 18 Mateo 13 dice oí pues vosotros la palabra la parábola del sembrador cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino Cuando hablamos de que la palabra fue sembrado junto al camino dice la parábola que vienen las aves del cielo y roban la semilla o la palabra y entonces él explica acá Lo que ocurre la interpretación de esto es que cuando alguien no le entiende entonces viene el malo y la arrebata orando por todos ustedes y por su servidor obviamente Aquí en esta escritura me encuentro que la palabra de no entender no entender la escritura Es ahí hay un truco escondido que el enemigo puede aprovechar Tener la esencia de lo que se nos enseña es tener entendimiento de lo que estamos aprendiendo Y el original dice es poner dos combatientes hostiles juntos alguien va a ganar Entonces está la capacidad de entender de acuerdo a lo que Dios quiere decir Y cuando dice no entender o no la entendemos no se refiere que no entendiste nada sino que entendiste mal Quiero de nuevo entendiste mal 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 el maligno Él sembró otro entendimiento Y es así como se roba la palabra o el entendimiento de lo que venía de parte de Dios para tu vida El enemigo roba la palabra por medio de darnos otro entendimiento Él no desea evitar la renovación de nuestro entendimiento Sino darnos otro para que seamos transformados pero no de manera que experimentemos la voluntad de Dios Sino opuesta a eso Verso 20 Y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo Tiene un pico de emoción de gozo impresionante Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza Estos tropiezan dice la escritura es decir cambian su caminar y aún su destino Por miedo Corta duración He leído has leído tres capítulos de 15 libros pero ni uno entero Corta duración Los proyectos nos van a gustar si son en corto no en largo Entonces cuando soy una persona dada a la corta duración Y luego entonces me emociono cuando recibo la palabra de Dios Pero le aplico la misma conducta de mi carácter Le aplico a la escritura la misma conducta diciendo Wow sí gloria a Dios aleluya Y para abajo otra vez Entonces hay que componer el oído para entender Hay que componer el carácter también en nuestra vida Para tener una mejor tierra para la palabra que Dios nos está dando Esta palabra de Dios según Hebreos 4.12 dice que es así Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más penetrante o cortante que toda espada de dos filos Ojo y penetra hasta partir el alma donde están todas las emociones Y el espíritu que es el que se conecta con Dios Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón La palabra que Dios te quiere dar constantemente Está viva, tiene vida, está viva y es eficaz Es eficiente, es algo que me va a hacer lograr algo bien hecho Esta palabra según Mateo 13.22 dice El que fue sembrado, este es el tercer tipo de tierra Entre espinos, este es el que oye la palabra Todo la oye, pero el afán de este siglo Oh, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas Ahogan la palabra y se hace infructuosa Más el que fue sembrado en buena tierra Ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto Ojo, la oye, la entiende y da fruto Y produce al ciento sesenta o treinta por uno Es un error creer que la buena tierra Es únicamente aquella que da cien por ciento del fruto Que estamos diciendo en la parábola del sembrador Es cuando Dios te da una palabra Cuando oyes una prédica Si dieras el fruto, fruto de esa palabra Dieras solo el treinta por ciento Ya eres buena tierra, así que no hay ninguna condenación Pero si nosotros vamos limpiándonos de espinos Y de abrojos, del afán de la vida Si del engaño de la riqueza De las emociones mal manejadas Y de no entenderla Entonces podemos crecer del treinta al sesenta Al cien por ciento Hay gente que da más fruto Gente que da menos fruto Pero si ya estás en el treinta eres buena tierra Y te declaro buena tierra para la palabra de Dios Ojo, la palabra de Dios es una buena semilla Todo el tiempo Y está viva y es eficaz Sin embargo, se puede ahogar Y volverla no fructífera Por miedo del afán de este siglo ¿Qué es el afán de este siglo? Familia que estás allí El afán de este siglo es básico, elemental ¿Cuál es? Que comer, que vestir, trabajo Paga, salario, empresa, ventas ¿No es eso el afán de todos los días? ¿No es eso a lo que salís todos los días Cuando vas a trabajar? Y luego a veces se nos acusan a las personas Que queremos enseñarles Cómo a través de la palabra de Dios Les va bien ahí Cuando Si no puedo llevar la palabra de Dios A mi trabajo y a la familia ¿A dónde la puedo llevar? Entonces, lo que quiero decirte En esta oportunidad es Que si tengo Si tengo resuelto El problema Del afán por la vida No el ingreso Mensual para la vida Sino el afán De la vida Porque la palabra no dice Que la palabra sembrada en ti Se ahoga Por un bajo salario O por mucho salario O por mucho ingreso Dice aquí Se ahoga La palabra que está viva Se ahoga Es decir Se hunde Hasta que queda sin respiración Y muere Eso se ahoga Si yo tengo afán por la vida Entonces De lo primero Que tengo que aprender En las escrituras Para poder dar fruto De toda palabra Que me siembran Es Que no Me debo afanar Por la vida Eso no quiere decir Que eres un irresponsable Sino que En donde trabajas Trabajas confiando Que si eso no alcanza De eso no depende Dios Para que Él Te bendiga Sino de tu fe De cómo le crees Al Señor Me mandó un chat Un amigo Que normalmente Me está dando Palabras de ánimo Me envía palabras de ánimo Pero esta vez Me dice Pastor gracias Por su palabra Cuando empezó Y cuando enseñó Que nada me faltará Cuando nos dijeron Que teníamos Cuarentena Y encima de eso Un toque de queda De doce horas Me agarró Sin ahorro Sin efectivo Y la refrigeradora vacía Me sentí morir Sin embargo Le creí a Dios Y no me ha faltado Nada De nada Tocan a su puerta Gente que no lo conoce Gente que no sabe Por qué está pasando Dice mire Sentimos los vecinos Traerle esto Aquí está Wow Cómo lo saben Dios hablando A las personas Entonces Si nosotros logramos Quitar el afán De la vida Quitamos lo que ahoga La buena semilla De Dios Y aquellos que En Él confían Siempre son las personas Que más crecen En el Señor Porque no hay nada Que ahogue La palabra Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Uy ese verso Lo repetimos a cada rato Sobre todo Cuando estamos en angustia Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas? Tenía yo En mi casa Cuando estábamos Recién casados Con Sonia He contado esto Estaba en mi casa Estaban mis vecinos De frente Amigos y los del lado Y había un perro Callejero Perdón pero así se llamaba No quiero hacer alusión A nadie Bobby Y Bobby Era un 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 perro de fe Digo yo Porque Cuando Hacía frío El perro Escogía bajo Qué motor De carro Dormir Y siempre escogía El que recién Acababa de llegar Porque está calientito Entonces Bobby Dormía en la casa De nosotros En la de frente En el lado Pero Bobby A diferencia de otras Mascotas Que comen una vez al día Bobby comía tres veces Al día Porque lo alimentábamos Nosotros Los vecinos de enfrente Y los del lado Lo más divertido Es que cuando llegaba El tiempo de la vacunación Si no nos comunicábamos Entre los tres Lo vacunábamos nosotros Los de enfrente Y los del lado No tenía casa O tenía tres No trabajaba Y un día Yo voy saliendo A la calle Cargado Afanado Para ir a conseguir El sustento Del día Del mes Y Bobby está Parado Frente a mi casa Yo me hacía para acá El perro se hacía para allá Como que el perro No me quería dejar salir Y decía Pero Bobby Hacete de un lado Y hasta que oí La voz de Dios Si le doy de comer a Bobby No te voy a dar de comer a ti Yo empecé a llorar Dije Señor Perdóname Por esta falta de confianza Si cuido a Bobby Y aún para que lo vacunen No te tendré sano Y saludable a ti Y eso es lo que Dios Te dice hoy Nosotros Podemos Quiero leer texto En Hebreos capítulo 11 En adelante Y le titule yo aquí Si ellos pudieron Podremos nosotros Dice el verso 1 Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Porque por ella Alcanzaron Buen testimonio Los antiguos Por la fe Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no Se veía Y ahora Les voy a dar Un listado Ustedes lo revisan En casa Lo estudian Con toda su familia Esto va a estar Muy bonito Verso 4 Por la fe Abel Ofreció A Dios Más excelente Sacrificio Que Caín Paréntesis Ustedes saben Que la primera Obra de fe Que registra La Biblia Entera Fue la Ofrenda De Abel Y por eso Él alcanzó Mejor testimonio Que su propio Caín Que lo llegó A matar De envidia 5 Por la fe Enoch Fue traspuesto Para no ver Muerte 7 Por la fe Noé Cuando fue Advertido Por Dios Acerca de cosas Que aún No se veían Etcétera Entonces por la fe Abel Por la fe Enoch Por la fe Noé Verso 8 Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Para salir Del lugar Que había De recibir Como herencia Y salió Sin saber A dónde iba Por la fe Habitó Como extranjero En la tierra Prometida Como en tierra Ajena Morando en tiendas Con Isaac Y Jacob Coherederos De la misma Promesa Por la fe Verso 11 Sara Concibió Siendo estéril Verso 20 Por la fe Bendijo Isaac A Jacob Y a Saúl Respecto a cosas Venideras Verso 21 Por la fe Jacob Verso 22 Por la fe José Verso 23 Por la fe Moisés Verso 30 Por la fe Cayeron los muros De Jericó Después de rodear Los siete días Por la fe Rahab Verso 32 Y qué más digo Porque el tiempo Me faltaría Contando de Por la fe Gedeón Por la fe Barak Por la fe Sansón Por la fe Jefté Por la fe David Así por la fe Samuel Y por la fe Todos los profetas ¿Quiere que le presente Otra fórmula? No funciona Otra fórmula La fórmula Que funciona Es por la fe Y por la fe Esteban Y por la fe Raúl Y por la fe Andrea Y por la fe María Y por la fe Tú Por la fe Tú Dice la escritura En el verso 33 Mire lo que lograron Por la fe Todos O sea Más Como dicen En mi tierra Más claro No canta un gallo Pues Ya está claro Como es Verso 33 Que por fe ¿Por qué? Por fe Así es Por fe Certeza De lo que se espera Convicción De lo que no se ve Y estamos En medio De una situación Mundial En donde tenemos Que caminar Por fe No haciendo caso A lo que vemos Sino a que O que Dios Ha prometido Por la fe Conquistaron Reinos Hicieron Justicia Alcanzaron Promesas Taparon Boca de Leones Apagaron Fuegos Impetuosos Evitaron Filo De espada Sacaron Fuerza De debilidad Se hicieron Fuertes En batallas Pusieron En fuga Ejércitos Extranjeros Las mujeres Recibieron Sus muertos Mediante Resurrección Más otros Fueron Atormentados No aceptando El rescate A fin de obtener Mejor resurrección Treinta y seis Otros experimentaron Vituperios Y azotes Y a más de esto Prisiones Y cárceles Fueron Apedreados Aserrados Puestos a prueba Muertos a filo De espada Anduvieron de acá Para allá Cubiertos de pieles De ovejas Y de cabras Pobres Angustiados Maltratados Treinta y ocho De los cuales El mundo No era digno Y cuando tú ves La cantidad De personas Que están Acá Ninguno De ellos Fue perfecto No fue Precisamente Como decimos El santo De nuestra Devoción Pero fueron Agradables Delante de Dios Y alcanzaron Buen testimonio Porque a Dios Le creyeron Verso treinta y nueve Y todos estos Aunque alcanzaron Buen testimonio Y el mundo No era digno De ellos Mediante la fe No recibieron En aquel entonces Lo prometido Para que una cosa Se cumpla Proveyendo Dios Alguna cosa mejor Para nosotros Para que no Fuesen ellos Perfeccionados Aparte De Nosotros Por la fe Por la fe Por la fe Y ahora quiero Terminar en este Momento Con algo Que me impresionó Si Dios Pregunta Debemos Responderle Y en Mateo Capítulo seis Verso veintiocho Dice ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? ¿Acaso tú no vales Más que las aves? ¿Y eres mejor Que un lirio? ¿Por qué os afanáis? Y en este momento Cuando yo estaba Leyendo esto En mi casa Preparándolo Empecé a llorar Porque la pregunta Se la hace a todos Y me la ha hecho a mí ¿Por qué te afanas? ¿Por qué me hace falta? ¿Por qué hay un terror Afuera? ¿Por qué hay una peste? ¿Por qué hay una pandemia? ¿Por qué hay una enfermedad? ¿Por qué hay un virus? Y cuando yo Leo esto La primera sensación Que tuve fue No contestarle a Dios O no tengo respuesta Y el Espíritu Santo Me dijo Quiero oír Sus respuestas Cuando te digo ¿Por qué te afanas? Te lo estoy preguntando Quiero saber ¿Qué es lo que te provoca? Yo pienso Que es un buen momento Para decirle a Dios Señor Soy sincero contigo Estoy afanado Tengo miedo Tengo temor Tengo incertidumbre Estoy lleno de ansiedad Dios no quiere Esas personas Que presumen No tenerlo Él quiere gente sincera Que le diga Sí, sí estoy Muy afectado Señor Por lo que está pasando Estoy hasta confundido Está bien Hablalo Decilo Es tu padre Él no va Él no regaña Él enseña Él no te va a regañar Ah no deberías De estar afanado No miras Que como soy de bueno No Pero Lo puse así En letra grande ¿Por qué os afanáis? Más adelante dice No se afanen Diciendo No se afanen Por el día De mañana Bástale a cada día Su propio mal Y por eso Empecé diciendo En esta predicación Mañana será otro día Mañana será otro día Padre Gracias te doy Por cada hogar Conectado Por cada casa Por cada conexión Por cada persona Estamos cargados Señor Te lo reconocemos Lo aceptamos Pero también Tú dijiste Que le esté cargado Y trabajado Que venga a ti Que tú lo harás Descansar Señor la unción Que estoy sintiendo aquí Fuertísima Sobre mis hombros Y espalda Que pudra todo Yugo en este momento Si tú estás en casa Extiende tu mano Al dispositivo A la televisión Donde quiera que estés Extiende tu mano Hay una unción Fluyendo en este momento Hacia ti Que va a podrir Todo yugo Toda preocupación Todo afán Toda angustia Toda incertidumbre En el nombre poderoso De Jesús Ordeno que todo eso Se largue Ahora misma Ahora mismo De la vida De las personas Que están conectadas Acá En el nombre De Jesús De Jesús Gracias.